El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena resolver si procede la candidatura plurinominal al diputado federal Porfirio Muñoz Ledo. Previamente el órgano interno del partido rechazó las impugnaciones de Muñoz Ledo por la negativa de darle la candidatura plurinominal. Y este asunto, pues por supuesto, seguirá dando mucho de que hablar.